Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a PECUARES TV, estas son las breves del sector avícola de esta semana. El grupo consultor de mercados agrícolas reportó que al cierre del primer trimestre del año, la balanza agroalimentaria de México cifró un superávit de más de 3 mil millones de dólares, lo que significó un incremento interanual superior al 3%. De acuerdo con cifras de la ABPA brasileña, entre enero y abril, México fue uno de los mercados más importantes para su carne de pollo, al importar más de 58 mil toneladas, un incremento versus 2021 de casi 129%. La Unión Europea anunció una serie de medidas para apoyar la exportación de granos desde Ucrania con el objetivo de paliar las disrupciones comerciales. Desde la Comisión Europea indicaron que esperan embarcar 20 millones de toneladas de estos insumos en menos de tres meses. El Cenacica finalizó la inspección de todas las granjas avícolas en Durango y Coahuila, detectando incidencias de influenza aviar de alta patogenicidad en 20 de ellas. Para mantener el brote controlado, se sacrificaron más de 1.8 millones de aves. El Come Carne presentó su compendio estadístico 2022. México destacó como el sexto lugar a nivel global en producción cárnica con 7.5 millones de toneladas, un alza interanual de 2.2%. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.